Recordar el civil Donde se quiere cometer una injusticia, donde el poderoso pretende imponer el abuso, donde quiera que se intente una villanía o un crimen, ahí está el valeroso jinete amigo de los pobres, el generoso desconocido que pone su corazón y su pistola al servicio de los humildes y los desamparados. Nadie sabe de dónde vino, nadie conoce su verdadera personalidad, todos se preguntan quién es él. Soy el mismo vengador que fue matón y bandido, pero les pido perdón porque estoy arrepentido, a mi padre y a mi novia les pido que me perdonen. Aquí traigo mi pistola al servicio de los pobres. El vengador de los pobres. Otra serie rural del vigoroso escritor norteño Don Rosendo Cañas. En el poblado de Guajuquito, que de una hacienda que era fue poblándose más y más hasta convertirse en un centro de población con sus respectivas y humildes propiedades, viven María Díaz y Felipe García. Ellos son novios y anhelan casarse pronto. Felipe es un joven honrado y trabajador, bien parecido y valiente, pero es pobre y muchos imaginan que María podía ser digna de mejor suerte. El día es para el trabajo, ella en el hogar, él en las tareas del campo. Pero en la noche, debajo del mezquite que los cubre de los rayos de la luna, ellos se ven y se hablan. No más deja que este año se dé bien la cosecha y verás cómo nos casamos, María. Dios ha de querer que no nos falten las lluvias. Yo no te estoy exigiendo que te cases pronto conmigo, Felipe. Nos casaremos cuando se pueda. ¿Por qué vamos a tener tanta prisa? Porque te quiero, María. Porque ya no puedo vivir sin ti. Porque quiero tenerte siempre conmigo. Te quiero tanto, María. No me beses, Felipe. No. Pueden vernos. ¿Por qué no voy a besarte si te quiero con toda mi alma, María? Nadie nos mira aquí. No estamos haciendo nada malo. Es malo que me beses. No deberías besarme hasta que nos casemos. Yo también te quiero mucho. Pero no me gusta que seas así tan... ¿Tan qué? No sé cómo decírtelo. Te tengo que ayudarle a mi mamá a levantar la cocina. Ya los hombres ya cenaron y pueden preguntar por mí. No, no, espera. Por eso quiero que nos casemos pronto. Para no tener que separarnos nunca. Para que nadie mande en ti más que yo. Y también sabes por qué, María. Porque otros hombres te miran y quisieran quererte como yo. Y no quiero exponerme a que me quiten a mi María. ¿Quién te le está quitando? Nadie. Y luego Enrique, el hijo de Don Juan. Originalmente fue dueño y señor de la hacienda de Guajuquito, Don Juan de Saenz. Hombre autoritario y déspota. Acostumbrado a imponer su voluntad, chueco o derecho. Y a tratar a los pobres como esclavos. Y aunque vino la revolución y se repartieron en una gran parte de sus tierras. Y luego se instalaron en las cercanías pequeños propietarios. El viejo Don Juan de Saenz seguía siendo el amo. Seguía mandando como antes y como siempre. Porque contaba con influencias y dinero para imponer autoridades y servirse de ellas a su antojo. Y era el caso que Enrique, el hijo consentido de Don Juan de Saenz, había puesto sus ojos de maldad en la hermosa María Díaz, la más hermosa flor de Guajuquito. No me hables, Enrique. ¿A poco vas a creer que yo pueda querer a ese atrevido? Nomás lo veo y me dan ganas de agarrar una piedra y tirársela a la cabeza. En algo tiene que haberte ofendido para que le tengas ese coraje. Me dice cosas que un hombre no debe decirle a una mujer. Entre todo, si esa mujer no le da lugar para que le dirija la palabra. ¿Y qué te ha dicho ese mal hombre? ¿A qué quieres saberlo? Es mejor que lo ignores. Yo puedo castigarlo, María. No puedes, Felipe. Enrique es el hijo del amo. Ellos están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Y si le hicieras daño al hijo de Don Juan de Saenz, te comprometerías. Y quién sabe si el resto de tu vida lo pasaras en una prisión. No me importa. Pero a mí sí, porque te quiero y no me pongo a perderte. Al cabo yo no le hago caso. Dígame lo que me digas, hago de cuenta que no oigo sus palabras. Por eso debemos casarnos pronto, María. Porque cuando seas mi esposa no se atreverá a ese desgraciado a decirte nada. Porque se las verá conmigo. María. María. ¿Es mamá? Sí. Me busca. Hasta mañana, Felipe. Hasta mañana, María. María. ¿Me esperabas a mí, Felipe? Sí, señor. Quiero hablar con usted, Don Enrique. Y yo contigo, Felipe. Usted anda molestando a María. Y yo creo que quien represente una molestia para María... ...eres tú. Pues no la ande molestando. ¿Y quién eres tú para ordenármelo? María es mi novia. Tú quieres a María como a tu novia. Pero falta que te puedas casar con ella y que sepas mantener. ¡Eso a usted no le importa! Cada vez que encuentre usted a María por ahí... ...la sigue al paso de su caballo y le va diciendo cosas. Por eso le esperé aquí. Porque sabía que iba a pasar por aquí. Para advertirle que no vuelva a decirle nada a María. De lo contrario, usted y yo nos vamos a entender. Tú no eres nadie para hablar a nombre de María como si ya fuera tuya. Si a mí se me pone y mañana quiero casarme con ella... ...sus padres me la darán mejor que a ti... ...que no tienes en qué caerte muerto. Traigo con qué quererlo. Traigo este Cachas Prietas para metérselo en el corazón. Bájese del caballo y entrele como los hombres. No me voy a rebajar contigo de ese modo, Felipe. No soy una persona y tú eres un pelado. ¡Desgraciado! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Esta noche tienes que hacer una cosa muy bien hecha, Conrado. ¿Usted y yo, patróncito? Sí, te lo voy a decir. El joven Enrique, hijo del amo y señor don Juan de Sáenz... ...sabía que Felipe García era valiente y estaba enamorado de María Díaz... ...al grado de que podía matarlo si no la dejaba en paz. Y como Enrique quería quedarse con ella... ...de algún modo estaba hundiendo en las sombras... ...la manera de quitarlo de en medio sin ensuciarse las manos. Conrado era el peón de las confianzas del hijo del amo. Estaban en los corrales donde se encerraba el ganado más fino de la hacienda. Ese lebrón de Felipe García... ...hoy por la tarde me salió al encuentro y me amenazó de muerte... ...no más porque sabe que le hago la rueda a María Díaz. Como si fuera de él. Quiero perderlo para que me lo quiten del medio. Tú sabes, Conrado, que, de acuerdo, entre los ganaderos... ...es colgar a los ladrones de ganado. Sí, patrón. Entonces, si a Felipe se le comprueba que nos robó uno de esos toros, Ebu... ...lo agarrarán los rancheros y lo colgarán en cualquiera de sus palos. Como si lo estuviera viendo, patrón. Bueno, pues muy sencillo. Agarra ese toro pinto, que es muy manso... ...y llévatelo cabereteando hasta donde no te vea nadie. Lo matas y lo destazas. La carne la entierras bastante hondo, de modo que no la saquen los coyotes o los perros. Y el cuero básico en tierras en el corral de la casa de Felipe García. ¿Comprendes? Sí, patrón. Que nadie se dé cuenta de nada, Conrado. Nadie sabrá nada hasta su debido tiempo, patrón. ¿Qué es el coño de la espalda? No hay solo para que el freedom sea como el etcétera. ¡Te das a la espalda! ¡No hay soledad! ¡ pestrón! ¿Qué talía de la espalda, Losíricola? Es para los corrales. ¿Quién sabe si algún coyote se quiere acercar a las chivas? Pero con ese perro no va a poder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y deberían ser doce. Tienes razón, hijo. Falta uno de esos toros. Y te voy a decir el que nos hace falta. Es el toro pinto que le decíamos, relámpago. Se lo robaron, papá. Deben haberse lo robado anoche. La puerta del corral está cerrada. Si estuviera abierta, diríamos que se había salido. Además, Conrado y yo ya lo buscamos por todo el agostadero y... No hay nada. Pues alguien se lo robó. Pero quien haya sido se arrepentirá en el panteón. Porque el acuerdo entre nosotros, los ganaderos y el gobierno... ...es que a los ladrones de ganado los tenemos que colgar. Vamos a ver al encargado. ¿Vas para tu casa, María? Sí, señor. Desde lejos te divisé de espaldas y me dije... ...es María. No hay ninguna mujer que camine con el garbo que tú lo haces, linda María. Tenga la bondad de seguir su camino y dejarme en paz, Enrique. Yo no le doy lugar para que venga usted diciéndome esas cosas. ¿Pero qué te estoy diciendo, María? ¿Que eres bonita? ¿Que me gustas mucho? ¿Y acaso es ofensivo decirlo? Pues no quiero que me lo diga. ¿Por qué me persigue usted? No somos iguales. Usted es el hijo del amo y yo soy una pobre muchacha. Pobre, pero muy chula. ¿Es verdad que Felipe García es tu novio y que te vas a casar con él? Sí. Váyase. Déjeme seguir mi camino tranquilamente. Veremos si llegan ustedes a casarse. Yo digo lo que santo Tomás. Ver para creer. ¡Ja, ja, ja! Ese toro pinto fue robado por alguien que conoce estos sitios. Y quiero que usted, señor encargado, lo agarre cuanto antes. Usted sabe el acuerdo que tenemos discretamente con las autoridades del gobierno en vista del auge que han tomado aquí los abigeos en estos últimos tiempos. Sea quien fuere, lo colgamos encargado. Sí, se le cumplió el delito. Ese es trabajo de usted. Espero sus informes lo más pronto posible, señor encargado. Vámonos, hijo. Ahí te alcanzo, papá. ¿Sabe de quién sospecho yo encargado? ¿De quién? De Felipe García. No, no es posible. Alguien me dijo que lo vio a medianoche escarbando en el corral de su casa. Tengo la bondad de retirarse, señor. Este asunto es de la autoridad. Yo soy el encargado y tengo que investigar este asunto. ¿Y qué es lo que tiene usted que investigar, señor encargado? ¿Que el asunto está más claro que la luz del día? ¿Usted mismo encontró la piel del toro pinto en ese corral propiedad de ese hombre? Es un ladrón de ganado. ¡Que lo cuelguen! Él se robó nuestro toro pinto. ¿Qué espera que no lo amarra para llevarlo a la horca, señor encargado? No perdamos más tiempo. Aquí hay un mecate para amarrarlo. Un momento. Primero vamos a escuchar lo que diga en su defensa este hombre. ¿Cómo puede defenderse? El cuero de mi animal estaba enterrado en su corral, señor encargado. ¿Quiere más pruebas? Aquí está el cuerpo del delito. No vamos a acabar nunca si no me dejan trabajar, señor encargado. Les ruego que se callen y tengan un poquito de paciencia. ¿Ya sabía lo que dicen estas personas a quienes tú conoces, Felipe García? Un toro pinto seú le fue robado a nuestra don Juan de Sáenz de los corrales de su finca. Y resulta que hemos encontrado el cuero de este animal enterrado en tu corral. ¿Qué dices a esto? ¿Pues qué quiere que diga? ¿A poco espera que confiese su robo? No sabe ni qué decir. Un momento. Habla Felipe García. Aquí están los afectados, don Juan de Sáenz y su hijo Enrique. Los otros señores son ganaderos que quieren que se haga justicia de acuerdo con un arreglo particular que tienen con el corbierno respecto a los abigueos. ¿Tú sabes de qué se trata? ¿Y aún sabiéndolo se robó ese animal? Yo no he robado ningún animal. Si ese cuero de toro lo encontraron en mi corral, alguien debe haberlo enterrado allí. Porque yo anoche oí cuando ladraba el perro con ese rumbo como a la medianoche. ¿Con esa historia quieres defenderte, sinvergüenza? No encontraste otra cosa que inventar. Un momento. Oye, Felipe. Sí. ¿Y te levantaste a ver lo que pasaba en el corral cuando estaba ladrando el perro? No. ¿Y por qué no? No, déjeme a mí, por favor. Felipe, si uno sospecha que pasa algo malo entre la noche cuando está ladrando los perros, se arma de cualquier cosa y se levanta a ver lo que sucede. Es que estaba cansado. Además, yo creí que se trataba del coyote que andaba rondando las chivas. Usted me conoce, encargado. Todos ustedes me conocen y saben que soy un hombre honrado. Yo no acostumbro robarle a nadie, ni un alfiler. Señor encargado, espera usted que este bribón confiese que robó ese animal. Si no nos deja hacernos justicia inmediatamente, como es lo acordado arriba, lo acusaré de ser cómplice de este abigeo. Amárrenlo. Amárralo tú, corrado. Sí, señor. No. Un momento. Vas a venir con nosotros, Felipe. Hemos encontrado el cuerpo del delito en tu corral y no tienes cómo defenderte de la acusación de estos señores. ¡Soy inocente! Lo siento, Felipe. Amárrenle las manos. ¡Soy inocente! Hay personas malquerientes que me han buscado esto para mandarme. ¡Van ustedes a colgar a un inocente! Es quien le reza el cuello y pásenla por la rama de ese arco. ¡Soy inocente! Muchos de los ganaderos que formaban lo que podía ser el cuadro de ejecución estaban indecisos. Felipe García era un joven honrado y trabajador, pero las pruebas estaban en su contra y el cuerpo del delito lo acusaba evidentemente. Le echaron la cuerda al cuello y la pasaron por sobre la gruesa rama de un árbol. Uno de a caballo tomó la otra punta de la cuerda y la afianzó en la cabeza de la silla. Felipe estaba intensamente pálido. Quería hablar, pero la voz se ahogaba en su garganta. Guarden silencio, señores. Guarden silencio, porque vamos a estar en presencia de la muerte. ¡No! ¡No, yo soy inocente! ¡No! Al contar yo tres, le pican al caballo a la gildo. ¡No, señor! ¡No, por favor! ¡Yo no voy a ver nada! ¡No! ¿Quién disparó? ¿Quién está disparando? ¡Es aquel hombre que está sobre la roca! ¡Nadie se mueva! ¡Y escúchenme! El disparo del desconocido desde la altura de las rocas había cortado la cuerda que ya estaba tensa, oprimiendo el cuello de Felipe García. Nadie se movió. El extraño los tenía cubiertos con un rifle de alto poder. ¡Felipe no se robó este sorcinto! ¡Fue Conrado Luque! Porque así se lo ordenó Enrique de Sáenz. ¡Busquen la carne del animal enterrado muy cerca de los corrales de los señores Sáenz! Y ahí están también las huellas de donde Conrado mató y destazó al toro pinto. Después enterró la piel en el corral de la casa de Felipe. ¡Este hombre es inocente! ¡Adiós! ¿Ustedes lo hicieron, Enrique? ¡Papá! ¿Quién es ese hombre desconocido encargado? ¡Papá! ¿Quién es ese hombre desconocido encargado? No se sabe, señor. Es un hombre misterioso que de cuando en cuando interviene en alguna cosa que él considera de justicia. ¿No se sabe su nombre? No, señor. Los rancheros le dicen el vengador de los corrales. ¡Sí! 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 Yo soy el mismo vengador que fue matón y bandido, pero les pido perdón porque soy arrepentido. ¡Sí! ¡Sí! A mis padres y a mi novia les pido que me perdonen. Aquí traigo mi pistola al servicio de los pobres. ¡El vengador de los pobres! Una nueva serie rural del vigoroso escritor norteño Don Rosendo Cañas. Las gracias por su atención y hasta el próximo por esta estación y a la misma hora. Las gracias por su atención y hasta el próximo por esta estación y hasta el próximo por esta estación.